Cracks, ¿cómo están? Les presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de Cracks MX de este domingo. A Gago le recordaron que América eliminó dos veces a Chivas este semestre y esto dijo. Todo partido de fútbol es distinto, todo partido de fútbol es distinto. Son momentos diferentes de cada futbolista. No se puede analizar de un partido de hace dos meses a un partido de ahora en comparación. El análisis se hará más en frío. Cuando pasen los días, hoy es difícil porque hay bronca y hay dolor de quedar eliminado. Mientras que en el América se emocionan pensando en el bicampeonato. Bien, ahora que estamos en la final, me permito sí tener como un objetivo muy claro. Bien, sobran de 18 equipos, sobran dos. Y estas dos, cuando lleguen a la final, estas dos sí pueden permitirse de pensar en el título. El chicote se emociona por llegar a una final. Estando ahí dentro del campo con mis compañeros, hicieron que se me olvidara todo lo externo. Hoy me siento feliz, me siento muy contento de llegar a una final con América. Y bueno, para ellos es mi campeonato y yo voy por mi primer título acá. ¿Cruz Azul o Monterrey? Quien sea, nada igual. Es una final y quien sea que hay que enfrentar y hay que ganar. Terminando el partido, Luis Ángel Malagón se burló de chicharito, imitando el festejo que el delantero hizo en el clásico tapatío. Este gesto del portero americanista fue interpretado como burla hacia el delantero en las redes sociales. En expansión se jugó la vuelta del campeón de campeones entre Atlante y Cancún. Luego del empate a uno en la ida, ahora empataron sin goles y todo se definió en penaltis. Cada equipo tiró cuatro penaltis, los potros fallaron tres de ellos y con el 3-1 en la tanda, el Cancún se convirtió en campeón de campeones. Se acabó la Eredivice y el Feyenoord goleó 4-0 al Excelsior en la jornada 34. No hubo despedida para Santiago Jiménez, pues el bebote no fue convocado por los problemas físicos que lo dejaron fuera el partido pasado. Santi cerró el torneo con 23 goles y 6 asistencias. Es muy probable que su paso por el Feyenoord haya terminado. El campeón PSV goleó 3-1 al Valvik con Irving Lozano entrando de cambio al minuto 69. El Chucky colaboró con 6 goles y 3 asistencias para el título de Liga de los Granjeros. El Fulham le ganó 4-2 de visita a Luton Town. Raúl Jiménez fue titular y anotó dos muy buenos goles para cerrar la temporada con 7 anotaciones. Además, Raúl se convirtió en el mexicano con más partidos en la Premier League al llegar a 159 juegos. Este pudo haber sido el último partido de Jiménez en Inglaterra. El West Ham no pudo evitar el campeonato del Manchester City y perdieron 3 goles a 1 contra los de Pep. Edson Álvarez no fue titular, pero entró al 71 y terminó amonestado. Los Hammers tendrán nuevo entrenador la próxima temporada. Con Héctor Herrera 83 minutos, el Houston Dynamo empató a un gol contra el Dallas en el Clásico Tejano, mientras que Alan Pulido puso la asistencia para el gol de su equipo en la derrota del Sporting de Kansas por 3-2 contra Austin. Estas son las noticias que deben conocer en este momento. No olviden suscribirse al canal de MX. Yo soy Leslie y nos vemos pronto.